ARMY MUSIC PRESENTA ARMY MUSIC PRESENTA Un amante de la buena música que ha logrado un legado de 25 años de trayectoria Originario de José Río, Sinaloa Quien desde muy pequeño mostró su inclinación hacia la música ¡Ay, amor! ¡Por amor! ¡Le lloré como un chiquillo! ¡Amor! Unidos para amarlos mucho más Entre sus inquietudes, talento y don para componer Ha sabido ganarse un lugar muy especial en el gusto de su raza Una discografía como nadie más Una discografía como nadie más Mis canciones de amor PANCHO BARRAZA PANCHO BARRAZA PANCHO BARRAZA Y sé que nunca volverás ¡Vuelve, por favor! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, por favor! La noche es fría, falta tú ¡Sinvergüenza y mujeriego! ¡Sinvergüenza y mujeriego! ¡Sinvergüenza y mujeriego! ¡Sinvergüenza y mujeriego! Ganador de muchos premios en toda Latinoamérica ¡Que lleva en la sangre la pasión por la música! ¡Que lleva en la sangre la pasión por la música! PANCHO BARRAZA Nunca cambies, no pierdas tu esencia Eres rey a por dentro y por fuera Nunca cambies, no pierdas tu esencia Hoy, su mejor premio es que tú estás presente Y serás testigo de un espectáculo que jamás habías visto Una leyenda Una leyenda Una leyenda PANCHO BARRAZA Dame tu burro Chiquitita Dame tu burro Mamacita Dame tu burro PANCHO BARRAZA PANCHO BARRAZA PANCHO BARRAZA PANCHO BARRAZA Buenas noches, buenas noches Y arriba la cima Me quedé solo sin tu besos Me quedé solo sin tu besos Me quedé solo sin tu amor La soledad La soledad está con tu piel En el dolor Me echó de menos tu calor Me extraño tanto que estoy con tu piel En el dolor Me hizo pedazos Me hizo pedazos Este adiós Mi amor Se hizo más duro y más frío en invierno Y en el verano Ya no hay calor Vuelen 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 Por favor La noche es fría Falta tu calor Me mueve la cama Y la habitación Es un cuarto oscuro Es un cuarto oscuro Ya no brilla el sol Vuelen 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 Por favor Me está matando la separación Si soy culpable Calla por Amor Sabes que amor Fue mejor Amor Amor Ok, vamos a empezar la noche, ¿qué te da los dos? ¡A la fecha de tres! ¡Muere de fuerte, por favor! ¡A la fecha de mi alma, como un carador! Me muere de la cama y de la habitación Es un cuarto oscuro ¡A la fecha de tres! ¡Muere de fuerte, por favor! ¡Me está matando a ese marzo! ¡Si soy culpable, calla por favor! ¡Sabe este amor vuelve por el amor! ¡Muere de fuerte, por favor! 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 Hay tristeza y soledad Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverán Fue mucho el daño que le hice ya Yo sé que no volveré Fue mucho el daño que le hice Y ahora es muy tarde para remediar Cuando se fue, la miré llorando Ahora lo único que llora Lo único que llora Soy yo Buenas noches Guías Y hace Y hace Y estos ojos que ahora lloran No volverán No volverán Fue mucho el daño que le hice ya No volverán 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 Que quizá no te llevo, no te llevo y ama la vida Si me castigo es por amarte más, más allá de la razón Y me pierdo que mi corazón sufra más Porque tú, que delicia convertir en mi tormento Así en mi esperanza, por amarte más Voy perdiendo la medida, me llevo en lo mal Eres parte de mis días, algún día intenté olvidar A mi amor y mi amoría Y todo por amar, con el corazón Si me castigo es por amarte más, más allá de la razón Y me permito que mi corazón sufra más Y me permito que mi corazón sufra más Alguien día entiende, olvidar a mi amor y mi agonía Amor de mi amor Amor de mi amor Amor de mi amor Te ploran y te pahima Te ploran y te pahima Te ploran y te pahima Amor, yo quiero quedarme aquí Yo quiero vivir en ti Yo quiero no irme nunca y que el horizonte venga hacia mí Yo, yo soy de ti Como eres de mí Como el aire y tantas cosas que necesitamos para vivir Nuestro amor Y el más grande que este cielo azul El más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumbas Murallas aunque no esté de luz Porque nuestro amor Va caminando por un espiral Y es tan fuerte como el verbo amar Que se sienten árboles y rosas Aunque vaya siempre con el verbo amar Como estás tu padre ¡Luya! 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 Esa noche Esa noche es tan especial Vamos a vivir canciones Canciones desde que empecé Desde que empecé hace 26 años Hasta lo más nuevo Esta noche quiero verlos emocionarse Emocionarse hasta la lágrima Y hasta la sonrisa Chepto Leaio Chepto Leaio A mí me parece Alejandro Fernández, cabrón ¿Cómo decirte que te extraño Cuando no estás aquí? Entre mis brazos ¿Cómo explicarte que he llegado Hasta llorar por ti? ¿Cómo decirte que le haces valga A mí vivir? Si tienes todo Lo que tú quieras En este mundo como yo No hay barreras No hay barreras Más caminando por la vida Sin pensar en mí Que Dios bendiga mi pasado Y yo me quedo aquí Voy a llorar una lágrima para festejar tu adiós Hoy ya fui yo quien como un loco se enamoró Adiós mi vida me voy sin que tú te des cuenta Y llorando voy por ti Que no digas sufra mi cielo y te hace daño tan enorme Que por amarte yo sé que Dios te bendiga Adiós mi vida Secaré mis lágrimas Tengo que ser feliz Voy a llorar una lágrima Adiós mi vida me voy sin que tú te des cuenta Que llorando voy por ti Que no digas tú Que no digas tu adiós Que no digas tu adiós Cerca de mis lágrimas Tengo que ser feliz Contigo o sin ti Contigo o sin ti Contigo o sin ti Yo voy a ser feliz Contigo o sin ti Que no digas tu adiós Mi corazón se quedó contigo Porque te amo, amor mío Tú tienes todo lo que yo soñé Me buscaría de una mujer Tus sencillas para brindar amor Y la ternura para dar calor En tu mirada te sobra de verdad En tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento tegras Y si te beso te siento vibra Te amo y te lo digo Más que mujer En tu sonrisa la felicidad Tu sonrisa la felicidad Porque por ti yo cambié Mi soledad por amor Te amo y te lo digo Tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor, enamorarme de ti Te amo y te lo digo Me nació el amor Por eso estoy contigo Y porque te amo Amor mío Tú tienes todo lo que yo soñé Amor de pura y pasión de mujer Tu sencillez para brindar amor Tú tienes todo y además comprensión Que en tu mirada te sobra de verdad Que en tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento temblar Y si te beso te siento vibra Que en tu sonrisa la felicidad Más que mujer eres mi realidad Contigo yo vuelvo a soñar Porque por ti yo cambié Mi soledad por amor Que en tu sonrisa la felicidad Tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor, enamorarme de ti Dejame y te lo digo Ah, por aquí me regaló Me trajo a regalar un copita mío Fabián de los Seguros Unas toallitas con mi nombre Que me sacaran el sudor Ahí va, ahí va la primera Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, lo primero que hay que hacer esta noche Es agarrar el vaso ponerle hielos a tu gusto echarle licor que te dé chingada gana también a tu antojo a tu gusto ya que le echaste licor agárrese el agua mineral el refresco de toronja lo que te dé tu gana y pues también a tu gusto entonces te vas con tus compas de Guadalajara y le dices ¡salud cabrones! ¡salud cabrones! para Raúl y el Mazatlán son las traiciones ¿sabes? y el Mazatlán y el Mazatlán ojalá no se sigue tu nubes ojalá brille más tu lucero y ojalá no se nubre tu cielo te deseo de verdad no llores no llores y el adiós seas feliz y dichosa y el adiós no se seque la rosa la belleza que adoran a tu encanto no fallaba no llores no llores y el adiós no llores no llores con algún llanto amargo que me llenen los ojos me llenen los ojos me llenen todos y ojalá que no te arrepientas que te arrepientas y yo le pido a Dios que perdoné mujer tu pecado ¡que te va a chupar! ¡y arriba la chiva! No comprendo por qué te marchaste me consuela que tú me dejaste si una vez te curé amor eterno pues que Dios me perdoné lloraré tus recuerdos y yo te encantará y te ha de mentirte que chulada amigo y yo te encantará se te llenen los ojos de llargo y ojalá que no que arrepientas y yo le pido a Dios que perdoné que perdoné tu pecado cuando nadie te quiera cuando todos cuando todos volverás volverás al camino donde yo me quedé volverás como todas con el arma en pedazos a buscar en pedazos a buscar en brazos un poquito de fe cuando ya de tu orgullo no te quede ni boca y la luz y la luz de tus ojos se comience a apagar hablaremos hablaremos entonces del amor de nosotros y sabrás que mis besos no es que tanto de precios para saber de llorar y el destino implacable que la muerte al final yo estaré en el camino donde tuve dejarte con los brazos abiertos y el amor inmortal porque quiero que sepas que no se me recone y a través de mi madre me enseñe a perdonar y una vez te conozcas de tristezas y amores aunque tú no me quieras aunque nadie quisiera me tendrás que no se me recone que no se me recone en esta noche te sueño en otros brazos y a ti tan solo me brindas tus desprecios y no te importa ni siquiera ya mis besos y mucho menos te importan mis fracasos siempre has sido mujer como mi vida y yo te quiero te quiero todavía yo te lo pido que acabes con mi angustia poco sentida arráncame la vida en esta noche que no tal vez te miro confundida que tu dolor por dentro no me digas y si es que ya tienes un nuevo amor pues de una vez arráncame la vida pues como ves me late tu partida y en estos días te miro de netidad pero si piensas en ser eso mujer pues de una vez arráncame la vida ¡Arráncame la vida! 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 te esperaré al final Ash Música De cualquier manera Gracias por elegirme tu amor Porque tus mentiras Me dieron ellas y alegrías a mi corazón Si yo soy nada, sigue tu rumbo Aún así, yo voy a estar aquí Te esperaré Al final de tu camino Donde siga que del orgullo Donde el mundo ya destruyó Y cuando te haga falta amor Y lloraré Cuando te abraces conmigo Donde final ya he conseguido De tu mano la gracia Va a decirme tu amor Chiquitita ¿Y donde quiere que estés? ¿Que te bendiga Dios? ¡Adiós! Si yo soy nada, sigue tu rumbo Con la cara ¡Aún así! ¡Viene! ¡Yo voy a estar! ¡Ahora! 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 Se acabó el amor Y el sueño Es que dio motivos A tu vida Que te transformó Tu alma De niña y mujer Y enamorada Que te hizo llorar Con desespero Pero te hizo feliz Tan solo cuando el error Se acabó el amor Hay que lastimar Ya no quiero dolores Pasión y nada Ni otra emoción Desesperado Con el corazón En la mano Ya no volverás A llorar por él Ya no volverás A reír con él Pero no volverás Pero no volverás Podrán separarte Pero diles también Que te digan ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Y todo? Porque ellos dicen Que estamos mal ¿Y acaso? ¿Ellos lloran por ti? ¿Ellos sufren? ¿O ríen por ti? ¡No! Ellos ni siquiera sabrán Ellos ni siquiera sabrán Cuando tenga sus días De soledad Ellos ni siquiera sabrán El día que morirás tú Excepto Que por tradición De acá hay que venir A llorar A mí dime adiós A que un y al cabo Mi fe Mis años ¿Cuáles son las ganas? De mis amores ¡Grundí! 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 Y yo, donde tú estás, te amo más Y yo, donde tú estás No me ganará, llorando sola Dando tropiezos por la vida Ella se fue, la no perdida Y a mí su llanto no me dolía Y si es feliz, yo la bendiga Y si va llorando, quiero pedirle perdón Y si murió, mi vida le doy No descante, aunque muriera Sé que le hice daño Y si no le encuentro, para pedirle perdón Aún después de muerto, le pido permiso a Dios Y si es feliz, yo la bendiga Y si es feliz, yo la bendiga Y si es feliz, yo la bendiga Y después de verle una sonrisa Podré vivir como a ti Si me vuelvo a deseos O a mis bendiciones Fuera tu orilla Tu suerte O tu desgracia Que hubiera sido Ángel de tu vida Lástima No puede ser nadie Dios te bendiga Dios te bendiga Y ojalá No descansaré Aunque muriera Sé que le hice daño A no perderla Y si no le encuentro, para pedirle perdón Aún después de muerto, le pido permiso a Dios Y si él me deja regresar Yo de rodillas le diré Perdóname No llores sola Déjame llorar Déjame llorar Junto con ti Después de verle una sonrisa Podré vivir como a ti Podré vivir como a ti Tranquilo 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 Buen amor, mi vida Amor Dame la felicidad A cambio me doy mi vida Sin diario ni mentiras Incondicional Tú y yo Nacimos para amarnos Tomado de la mano Cabineos un rato Tendo está la ciudad Amor Tomado de la mano Nos verán Amor Unidos para amarnos Mucho más Busquemos juntos Busquemos juntos La felicidad Conquemos nuestros cielos Y nada más 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 Amor 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 Y arriba los chivos, señor Oye chiquitita, ven y baila con este rimo, sabroso y con el sabor de mi música Porque mi banda Santa María que vino de todos lados, que la rima sabrosura Oye chiquitita, ven y baila con este rimo, sabroso y con el sabor de mi música Porque mi banda Santa María que vino de todos lados, que la rima sabrosura Y en el mismo ritmo Sabrosura, sabrosura Y en el ritmo, ritmo Sabrosura, sabrosura Sabrosura, sabrosura Y para que tú lo bailes Mi banda Santa María Y en el mismo ritmo de las tardes Sabrosura, sabrosura Y para que tú lo bailes Mi banda Santa María Y en el mismo ritmo de las tardes ¡Sígalo! Y en el mismo ritmo ¡Eh! Y hueve ¡Vivo! ¡Vivo! Arriba de cualquier escenario Mi banda Santa María Y tiene mucho movimiento Haciendo que esté en Sinaloa Sobre todo nuestro centro Y tiene mucho sentimiento Arriba de cualquier escenario Mi banda Santa María Y tiene mucho movimiento Haciendo que esté en Sinaloa tiene mucho contenido Tiene ritmo, ritmo tiene ritmo, ritmo 想 hablar con This Live Rubénita Bajora, para que tú lo bailes, y la de Santa María, te puede aportarte. Rubénita Bajora, para que tú lo bailes, y la de Santa María, te aportes a las barates. ¡Señores, señoritas y señoras! Yo quiero que en este momento, todo el que esté orgulloso desde el Rascalisco, que se ponga de pie, que se ponga de pie para bailar junto con nosotros. ¡Venga, venga, venga todo el mundo! ¡Se ponga de pie para bailar un bracito! ¡O levantamos la manita como quieran! ¡Levantamos la manita! Quedamos a escuchar el primer grito, ¡el primer grito de las mujeres! ¡Que se me hace que ahora no cenaron! ¡El primer grito de las mujeres! ¡El grito de todas las cabronas! ¡El grito de todas las señoritas! ¡Y arriba las chivas, señores! ¡Quieren bailar, muchachos! ¡Quieren bailar! ¡La gente quiere bailar! ¡Quieren bailar, hermanos, Santa María! ¡Le vamos a regalar un solo para desesperada! ¡Y la Santa María baila! ¡Van abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. ¡Y arriba, Jalisco, señores! ¡Comandamos, comandamos, comandamos, comandamos! Yo sé que nosotros no somos muy bien que arriba las manos, que aplado, que la mano Pero en esta canción vale la pena En esta canción vale la pena Levantar una mano Sin moverla, una mano arriba, viene Sin mover Levantamos la otra ¡Vamos! Bueno, escuchamos ¡Ya! Bien Sousa 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 Un, dos, tres, cuatro Como quisiera verte el día de hoy Como quisiera Y desbordarte todo ese amor Que en mi alegría de cierra Y que el deseo es la necesidad Y acercarte a ti Y acercarte el amor Y que el deseo es la necesidad Y, y, y Como quisiera verte ya de hoy, como quisiera Y de engordar en ti todo este amor, que mi alma encierra Yo te deseo la necesidad, de aferrarme a ti De hacerte el amor, de acariciar tu cuerpo Siento que no te volveré a ver, y eso me duele Mi corazón me dice que esta vez, que te quise más fuerte Que de la madre me ha necesidad, a la sonreír Como no sufrir, a no tenerte aquí Mi amor te esperará Te seguiré volveré Te esperaré Te esperaré Que de la madre me ha necesidad, a la sonreír Cuando la madre me ha necesidad Amigo chico, amigo chico Amigo chico, amigo chico Mi corazón me ha necesidad, a la sonreír 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 Lavra... Mi corazón me ha necesidad, a la sonreír Si falta, a la sonreír No me acuses de que te calles Si mi amor te daña No quiero olvidar de llorar No quiero olvidar de sufrir El amor para que se vuelve De que ser libre Es cierto que soy un desastro soñador Pero nunca me di Y si me quieres reclamar No me llames el mistero Es cierto que no vine a dormir Pero soy un chistero Es un ingreso de otro amor Y un sexo de paso Y si soy un poco loco yo también Te lo te amo En un tiempo en mi bandidón Enamorado uno cabría Hace mucho que para mí Solo tu amor me acompaña Un loco soñador es lo peor Pero siempre vuelvo a casa Ya dejo de llorar Solo soy El vagabundo que te ama Un, dos, dos, tres, cuatro Parejito Parejito Así me trajo Soñador es lo peor Y si me quieres reclamar, no me llames el busteo Es cierto que no viene a dormir, pero soy sincero No es todo el brazo de otro amor, no hubo sexo de paso Si soy un poco loco yo, ay, yo te amo En un tiempo que va a quitar, enamorado uno cambia Ese ego y choque para mi, solo tu amor me acompaña Un loco soy un dolor copión, pero siempre vuelvo a casa Ya deja de llorar, solo soy tu vagabundo que te ama Por eso regresa a casa, porque tu amor me hace falta El vagabundo que te ama No, 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 no Quiero cantarte esta noche a la luz de la luna llena canciones de amores que crecen la luz de la luna que se entere la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche frases de amor al oído en un lenguaje sencillo y tranquilo y de entrar a este foco de tu alma robar tu corazón Y eso es lo que quiero yo, entregarme esta noche mi amor Y eso es lo que quiero yo, y tu lo crees Y eso es lo que te daré cada vez que te quieras mi amor Decirte que eres el tú, amor de mis amores Yo quiero cantarte esta noche mil frases de amor al oído Y en un lenguaje sencillo y tranquilo y de entrar a este foco de tu alma robar tu corazón Y eso es lo que quiero yo, entregarme esta noche mi amor Y eso es lo que quiero yo, y tu lo crees Y ustedes también Y eso es lo que quiero yo, entregarme esta noche mi amor Y eso es lo que quiero yo, entregarme esta noche mi amor Y eso es lo que quiero yo, entregarme esta noche mi amor Y eso es lo que quiero yo, entregarme esta noche mi amor Y eso es lo que quiero yo, entregarme esta noche mi amor Y eso es lo que quiero yo, entregarme esta noche mi amor Música De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia Las promesas que me hiciste Con el tiempo se han borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Pero a mí no es saber No existo para tu casa A ver sígale Bien Como siempre me he tratado Como fuiste una vez Que me ha dado a tu casa Las promesas que me hiciste Con el tiempo se han borrado Música Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto Las promesas que me hiciste Y con el tiempo se han borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado ¡Cuáles dos! Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado La, 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 laaa Ya no existes para mí Yo creo que te amaba yo La da 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 La, la, la La, la, la No piti piti pa No piti piti pa No piti piti pa Mientras bailaba y reía, mi corazón dañaba más Mientras el que compasaría, no paraba de ver Mientras que la noche crecía, mi corazón dañaba más Para que yo no existía, te ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Sólo te viviría, sólo te viviría Y mi valor Y el dolor que llevo en el alma, lo juro pone mi vida Que no es tarde que te moderna, que no sabe mis celas Pero que me he hecho en la que yo, me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón Bailaste el ritmo de cualquier canción Solo te viviría Solo te viviría Y mi dolor Solo te viviría No hay perdón Azúcar ¡Gracias! 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 No le digas que hay un mundo sucio, con seducido Arre lunes o cariño noble, buscamos a la piel Porque hay amores que se engañaron, que se borracharon, que no volveron Porque hay amores, hay amores que no se quieren, hay amores que traicionaron Porque hay amores que no son buenos, hay amores que no esperaron, hay amores que se engañaron Porque hay amores desesperados, hay amores abandonados, hay amores desamparados ¡Jalisco! ¡Jalisco! ¡Oresino, tomes arriba! ¡Ey! 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 ¡Todos! ¡Chinchiner que no suba las balbas conmigo! ¡Santa María! ¡Maria! 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 En un mar lleno de lágrimas y naufrado una pasión que terminaba. No tengo el amor que te quiero llorar, la recuerdo Cuando se fue y me faltaba hasta el aire, pero me sube eso A lo mejor La sigo amando y me duele el cerebro Por eso voy A besar otra, obviamente lloro por dentro Mi corazón Sufrí una pena, pero abrazé el silencio Por el que corró El amor que me daba cargar su beso Chara, chara, chara Chara, chara, chara Chara, chara Quiero eso me enamoré Con un amor desmedido Me hace llorar Me hace llorar Como un niño Me tiene todo Confundido Chara, 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 chara Que pequeño me quedé Enamorado Enamorado Y no se empieza a haber Engañado Amor que mata Es aquel que sufriendo Es aquel que sufriendo Te da la felicidad Te da la felicidad Es amor y dolor Es tristeza Es pasión Hasta perder La razón Amor que mata Amor que mata Amor que mata Es aquel que sufriendo Es aquel que sufriendo Te da la felicidad Es amor y dolor Es tristeza y pasión Hasta perder La razón Amor y que mata Amor y que mata Amor y que mata Con un índice Amor y que es Amor y que mata Amor y que mata ¡Suscríbete al canal! 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 Mi obra maestra Nunca cambies Así eres hermosa Me gustas callada Me gustas tu arrién Y hasta cuando te enojas Nunca cambies No pierdas tu esencia Eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies Tú eres mi todo Porque tu corazón va de oro Nunca cambies No pierdas el piso La humildad es tu normal bonito Y si estamos juntos Es porque sin duda Dios así lo quiso Nunca cambies Así eres hermosa Me gustas callada Me gustas sonriente Y hasta cuando te enojas Nunca cambies No pierdas tu esencia Eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies Tú eres mi todo Porque tu corazón va de oro Nunca cambies No pierdas el piso La humildad es tu normal bonito La humildad es tu normal bonito Y si estamos juntos Es porque sin duda Dios así lo quiso Dios así lo quiso Dios así lo quiso porque yo así lo quiso Lo quiso son las tote de hermosas Sol Nobunno Nobunno Sufriendo por alcanza Un rato con sus corazones La luz de la madre Que le dio el alcanza Perdía su amor por el sol Amén. 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 El día es amor por sonso y también me vi cobarde Me vi que en tantas tonteras dudé de mi compañera No me fío que me ocurriera Me vi que en tantas tonteras dudé de mi compañera Y por amor Me lloré como un chiquillón Para que si te dejó Su corazón Lestimado y joven en mi lado Me indicaba su cariño ¡Ay Dios de mi Dios! ¡Qué dolores! ¡Se reino! ¡Y con el anto en los ojos! ¡Me abrazo y me digo amor! ¡Juro? Mi universo y mi descendido, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Mi corazón, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Mi corazón, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Mi corazón, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Mi corazón, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Mi universo y mi descendido, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Mi amor y tu cariño, ya razona por favor Micked claro, es tu cariño, ya razona por favor Bendita sea la música Bendito sea el talento Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Sobre ese amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban enrededor Y nos enteramos por primera vez Sobre ese amor Porque era una tarde De primavera Cuando ese alma Se encuentra en flor Yo diecisiete Y tu quinceañera Tu colegiala y yo Y yo soñador Mamá me faltó un amigo aquí Que viene blanco Me la debe Y en aquel trigal El sol cayó Y después un pantalón Y una falda escolar Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Sobre ese amor ¡Oh, oh, oh, oh! Uuuuuh, yeah! Era una tarde muy deprimadera Oye, si bien hoy ya no estoy En tiempo más quien lo dijera Mamá de casa y yo trovador Y en aquel entrega el sol cayó primero Después un pantalón Y una paz desmoral Y las mariposas volaban en el dedo Y nos esperábamos la primera vez Con ese amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos esperábamos la primera vez Y arriba por la cara a Jalisco Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos esperábamos la primera vez Y los esperábamos la primera vez Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en el dedo Y las mariposas 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 Yo no quisiera provocarte pena No sé de sola que tu alma es duera Me interrumpí al lleno, primero, primero Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Onde marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Hoy sé de sola que tu alma es duera Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir las alas En tus alas, ve, ahora quieres volar Y a ti se te grita Y a ti se te grita Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad ¡Chemán! ¡A esa gente de Jalisco! ¡Y tu hermanito Joan! ¡Hacia el cierre! ¡Cincuenta! ¡Y arriba a la chiva, señoras! ¡Adiós! Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es duera Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas En tu salas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se te grita Y aquí se te grita Y aquí se termina, aquí se termina este amor borrero. Me voy de tu vida porque te quiero, te doy la libertad de que vueles en voz de tu felicidad. Antes de irnos, antes de irnos yo quiero que se escuchen los aplausos para despedir el poema del amor al Señor. ¡Pan Chubarraza! 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 A ver, público, el aplauso para despedirlo como él se merece, él es el poeta del amor, Pancho Barraza, los aplausos los escucha público, claro que sí, qué actuación, qué bárbaro, así es, de las grandes presentaciones del señor Pancho Barraza, qué gran actuación, qué bárbaros, qué grandes, y qué decir también para esta gran banda, como él lo dice, el aplauso, damas y caballeros, qué bonito, qué bonita banda, y así es. Buenas noches, así es, damas y caballeros, qué gran actuación, y qué gran público, así es con pura verdad, Pancho Barraza.